El arroz tiene un contenido abundante en hidratos de carbono que actúa como combustible para el cuerpo. Estos hidratos son esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo y el organismo en general. Este alimento es rico en antioxidantes que promueven la salud cardiovascular y reducen los niveles de colesterol. Además, por su bajo contenido en sodio, es un buen alimento para las personas que padecen hipertensión. El arroz contribuye a mejorar la salud de la piel y retrasa los signos de envejecimiento como las arrugas. Además, los compuestos fenólicos encontrados en el alimento tienen propiedades antiinflamatorias. Sobre todo en sus variedades integrales, uno de los beneficios del arroz es su capacidad diurética. Además, sus propiedades nos ayudan a mejorar la digestión y el tracto intestinal. Las distintas variedades de arroz integral son ricas en fibras insolubles que ayudan a nuestro organismo a protegerse contra distintos tipos de cáncer. Sus nutrientes también facilitan y estimulan la actividad en los neurotransmisores, que nos ayudan a luchar contra la degeneración del cerebro.